Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este video. Si te interesa analiza el fascinante funcionamiento del cuerpo, Fisiología DJ es tu canal. Como hemos visto, la captación de olores y su identificación es de gran importancia para nosotros y muchos otros seres vivos. Las estructuras que permiten la captación de los olores están ubicadas en las neuronas del epitelio olfatorio, desde donde se establecen conexiones con el vulvo olfatorio para el procesamiento de la información que posteriormente se van a enviar a la corteza cerebral. La organización de las neuronas en el vulvo olfatorio permite la amplia sensibilidad que poseemos para discriminar olores. Si te interesa saber más acerca del vulvo olfatorio, quédate con nosotros. Te agradecemos también indicarnos que te gustan nuestros videos, por compartirlos y suscribirte al canal, así nos ayudas a seguir generando más contenido para ti. Como sabemos, en el epitelio olfatorio están presentes las neuronas sensoriales olfatorias, cuyos axones se dirigen a la cavidad craneal a través de la lámina cribosa del etmoides y establece en contacto con el vulvo olfatorio localizado por debajo del óvulo frontal. El vulvo olfatorio es una estructura muy especializada en la que se localizan diversas neuronas que establecen conexiones que permiten el procesamiento inicial de la señal olfatoria antes de ser enviada a diferentes áreas de la corteza cerebral y el encéfalo. Algunas referencias podemos encontrar menciona que incluso el mismo vulvo olfatorio es una parte de la corteza, sin embargo, la estructura y el arreglo neuronal es muy diferente. Vamos a ver a continuación sus elementos. En esta animación del vulvo olfatorio podemos ver a sus diferentes componentes, los vamos a separar y a resaltar para que los podamos identificar mejor. En primer lugar mostraremos a los axones de las neuronas olfatorias que ascienden desde el epitelio olfatorio y se dirigen hacia el interior del vulvo. En su ascenso establecen conexiones principalmente en dos sitios, en estructuras globulares denominadas glomérulos, representados aquí en color verde, y en neuronas localizadas entre los glomérulos, denominadas células periglomerulares. Los glomérulos son estructuras globulares, son conglomerados de axones y dendritas, aquí establecen conexiones los axones de las neuronas sensoriales olfatorias con tres tipos de neuronas, las células mitrales, las células empenacho y las células periglomerulares. Localizadas entre los glomérulos encontramos a las células periglomerulares, estas interneuronas establecen sinapsis con los axones y dendritas de los glomérulos que las rodean. Algunas de estas células pueden alcanzar a varios glomérulos a la redonda, en esta animación sólo mostraremos las conexiones más cercanas para mayor claridad. Por arriba de los glomérulos se encuentran las células empenacho, estas como hemos mencionado establecen conexiones con los glomérulos a través de sus dendritas, mientras que sus axones salen del vulvo y se dirigen hacia diferentes regiones de la corteza cerebral. Las siguientes neuronas son las células mitrales, estas neuronas establecen contacto con los glomérulos, con células granulares y con diferentes regiones de la corteza cerebral y el tronco encefálico, sus dendritas van hacia los glomérulos y hacia las dendritas también de las células granulares, mientras que sus axones van hacia las células granulares y hacia la corteza cerebral, también se sabe que éstas reciben información que desciende a través de axones de neuronas localizadas en la corteza. Inmediatamente después de estas células están los axones de las neuronas mitrales y las células enpenacho que se dirigen hacia la corteza cerebral y otras regiones del encéfalo. Además también se encuentran los axones que descienden de diferentes regiones de la corteza cerebral para establecer contacto con las células granulares y con las células mitrales. Para claridad de la figura estos últimos no los vamos a mostrar para no saturarlos mucho. Y finalmente tenemos a las células granulares, estas interneuronas dirigen sus dendritas hacia las dendritas de las células mitrales y reciben conexiones de los axones de las mismas células mitrales, además de neuronas de la corteza. Esta disposición de axones, dendritas, estructuras sinápticas y neuronas ha hecho que el bulbo se divida en capas nombradas, bueno capa más bien de nervios olfatorios, capa glomerular, capa plexiforme externa, capa de células mitrales, capa plexiforme interna y capa granulosa. Dependiendo de la fuente que consultemos se podrá encontrar el tipo de denominación. Algunas referencias incluso solo mencionan a los glomérulos y a las células mitrales y omiten al resto. Ahora vamos a acercarnos un poco más y ver cómo funcionan estos circuitos de manera básica. El bulbo olfatorio es un lugar en donde se lleva a cabo diversos procesos. La entrada de información llega desde las neuronas sensoriales olfatorias hacia los glomérulos y sale a través de los axones de las células mitrales y empenacho. Además existe retroalimentación desde axones de neuronas ubicadas en la corteza cerebral, los cuales terminan en las células granulares y periglomerulares. Estas últimas conexiones no se muestran en la animación y nos limitaremos a solo mencionarlas. El primer caso en la transmisión de la información es la llegada de los potenciales de acción por los axones de las neuronas olfatorias hacia los glomérulos. Podremos ver en la siguiente animación lo que ocurre en los glomérulos y en las células periglomerulares. Nos enfocaremos principalmente en el centro de la animación. Los axones de las neuronas olfatorias liberan glutamato, por lo que son excitadores y su influencia se ejerce en las interneuronas periglomerulares, en las dendritas de las células empenacho y las dendritas de las células mitrales ubicadas en los glomérulos. La señal eléctrica al llegar a glomérulo tendrá un efecto excitador sobre las dendritas de las células mitrales y empenacho, llevando al cuerpo celular de estas a generar potencial excitador. Aquí representamos la excitación en el circuito verde resaltando el glomérulo en el centro. Las células periglomerulares son interneuronas inhibidoras que liberan GABA. Cuando reciben la señal proveniente de los axones de las neuronas olfatorias con los que establecen contacto, liberan su neurotransmisor en los glomérulos. El efecto final es la modulación de la señal en el glomérulo central y la inhibición en los glomérulos laterales. Este es un ejemplo más de inhibición lateral, un proceso que ya vimos en vídeos anteriores, que permite una detección precisa del estímulo. Aquí vemos representada la inhibición con circuitos rojos en los glomérulos laterales. Como podemos ver la inhibición también se ejerce en el glomérulo central, sin embargo, debido a la alta actividad excitadora sobre el mismo, la suma final predomina hacia la excitación y esto termina modulando la señal final de las células mitrales y empenacho. El siguiente paso es enviar la señal hacia la corteza y otras áreas del encéfalo para la percepción del olor. De esto se encargan las células mitrales y las células empenacho. Esto se logra si la despolarización es suficientemente intensa para generar el potencial de acción que viajará a través de los axones a diferentes regiones del encéfalo. Además, en el caso de las células mitrales también viajarán a las interneuronas granulares inhibidoras para despolarizarlas. Estas últimas van a establecer sinapsis con las dendritas de las células mitrales aledañas, liberando GABA. De esta forma se ejerce un nivel más de control o modulación de la señal olfatoria, además del que se produce ya en los glomérulos. Este procesamiento de la señal en el bulbo permite una adecuada identificación de los olores y un amplio nivel de discriminación, además de participar probablemente en la adaptación que se genera ante los estímulos odorantes continuos. En este proceso es probable que también participen los axones que descienden de la corteza hacia las células granulares y las periglomerulares, gracias a la retroalimentación que se podría estar ejerciendo directamente desde la corteza cerebral. Como vimos anteriormente, cada neurona olfatoria expresa un solo tipo de receptor que puede reconocer a diferentes odorantes. Como sabemos, contamos con aproximadamente 400 receptores funcionales y 10 millones de neuronas olfatorias. Esto hace que las posibilidades de detectar una molécula odorante sean muy amplias. Cada odorante se codifica por lo tanto en una combinación única de receptores activados, que a su vez activan a los glomérulos correspondientes para posteriormente enviar la señal de salida a la corteza. Esto equivaldría a un patrón o código exclusivo para cada tipo de olor, que el cerebro emplea para reconocerlo y recordarlo en todo momento. Vamos a ejemplificar esto con un patrón de colores que representan los receptores activados. En la columna de la derecha representamos a los receptores del epitelio olfatorio y en la siguiente columna representamos a siete glomérulos, cada uno con un color asignado y una de sus células mitrales que se dirige a la corteza. En la última columna los círculos de colores representan a las neuronas en la corteza cerebral, además tendremos una manzana y una rebanada de pizza. Supongamos que en esta representación cada olor tiene un patrón en la corteza, por ejemplo para la pizza tendremos los colores rojo y amarillo, mientras que para la manzana será el verde y el amarillo. Siguiendo este ejemplo vamos a asumir que los receptores en el epitelio olfatorio serán rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. De esta forma cuando estemos ante la presencia del olor de la pizza, solo se activan los receptores rojo y naranja, mientras que cuando estemos ante la presencia del olor de la manzana solo se activan los receptores verde y amarillo, esto activará los glomérulos correspondientes que envían la información a la corteza y ésta al reconocer el patrón específico percibe cada tipo de olor. Como podemos ver el bulbo olfatorio tiene cierto grado de procesamiento de la información, este es un ejemplo sencillo de una forma de representar cómo podría trabajar el bulbo olfatorio. A partir de esto podemos imaginar entonces las amplias posibilidades que se generan al tener 400 tipos diferentes de receptores, sería algo así como una alta definición de olores. Y si esto lo comparamos con otros seres que existen en la naturaleza, pues nosotros nos quedaríamos muy por debajo de la alta definición olfativa. La estructura del bulbo olfatorio, sus componentes celulares y conexiones, permite llevar a cabo un procesamiento básico de la información de los diferentes tipos de olores. Aquí se llevan a cabo la modulación de la señal de salida y la inhibición de señales de menor importancia. Dejamos para ti los siguientes puntos a manera de resumen de lo que acabamos de revisar en este video. El bulbo olfatorio es una estructura muy especializada en la que se localizan diversas neuronas que establecen conexiones que permiten el procesamiento inicial de la señal olfatoria. El bulbo olfatorio contiene las siguientes capas. Capa de nervios olfatorios, capa glomerular, capa plexiforme externa, capa de células mitrales, capa plexiforme interna y capa granulosa. La entrada de la información al bulbo olfatorio es a través de las neuronas sensoriales olfatorias y la salida a través de los axones de las células mitrales y empenacho. Existe retroalimentación al bulbo olfatorio desde axones de neuronas ubicadas en la corteza cerebral los cuales terminan en las células granulares y periglomerulares. Cada odorante se codifica en una combinación única de receptores activados que a su vez activa a los glomérulos correspondientes para posteriormente enviar la señal de salida a la corteza. Y bueno eso fue lo más importante, muchas gracias por ver este video que hemos preparado para ti y dejarnos también tus comentarios. Recuerda que este es tu canal donde podrás encontrar una gran cantidad de videos que te ayudarán a descubrir más el funcionamiento de nuestro organismo. Nos vemos hasta la próxima.